Bueno, hoy estamos aquí y esta noticia debía haberse dado hace más de cuatro años que empezamos las conversaciones. Queríamos darle la bienvenida a alguien que admiro muchísimo, no solamente yo, pero yo creo que toda la comunidad que lo escucha, toda la comunidad donde él ha tenido presencia y donde tiene muchos seguidores. Entonces, hoy Univista TV se viste de gala para darle la bienvenida a un gran periodista, un gran cubano, una persona, un gran comunicador. Y yo creo que es un honor para nosotros darle la bienvenida a Jorge Luis Sánchez Gras. Gustazo, mi hermano. Muchísimas gracias. Las cosas son cuando tienen que ser, porque los tiempos de Dios son perfectos. Efectivamente. Gustazo estar contigo. Yo creo que es exactamente así, el tiempo de Dios es perfecto y nosotros queremos hacerle llegar las verdades de la manera que tú lo dices. Yo no soy un presentador, yo no soy, yo soy simplemente un trabajador. Y yo quiero poner a tu disposición este canal para que tú llegues a la mayor cantidad de personas posible, no solamente a los cubanos, pero a todas esas personas que están en falta de la verdad, que están en falta de que digan las noticias directamente, como tú las sabes decir. Y para nosotros es un placer tenerte aquí. Es un gustazo. He aceptado estar con Univista TV en todas sus plataformas. El lenguaje cambió, los tiempos cambiaron, la vida está en las redes. Hay que tener un contenido multiplataforma, con el respaldo también de los medios tradicionales, la radio, la televisión y sobre todo hay que tener la máxima de que la elocuencia con lo único que tiene que estar comprometida es con la verdad. Se están viviendo tiempos difíciles. Yo no me puedo permitir ni como ciudadano, ni como cubano, ni como periodista estar fuera del espectro en el ambiente político tan enrarecido que estamos viviendo. Estamos a las puertas del 24, un año de elecciones. Por lo tanto, hay que arrancar ya. Y Univista TV es la mejor de las opciones para poder amplificar, diversificar y llevar este mensaje a todos. Como siempre lo que yo hago, que es un batido divertido entre política y temas de sociedad, invitando gente con nuestros monólogos, con nuestras evidencias, con nuestras pruebas, con nuestra discusión y con la participación de todos ustedes que podrán tomar parte de nuestro proyecto como internautas, como gente que sigue nuestra plataforma y formando parte, aportando toda esa retroalimentación de contenidos, de denuncias, de comentarios. Todo eso nos interesa porque no hay nada humano que no nos interese porque ese es el precepto principal de hacer el periodismo y con la verdad para adelante. Lo demás es cualquier cosa. Yo creo que te vas a encontrar aquí con un equipo que quiere hacer cosas nuevas, un equipo ya sea detrás de las cámaras como que van a ayudarte a ti y van a estar a tu disposición para todo. Yo también estoy aquí, aunque este no es mi trabajo, pero como parte de este equipo quiero que sepa que vas a contar con nosotros. Vas a tener todo lo que te hace falta aquí y nosotros vamos a estar mucho más cerca ahora de Univista TV. Esto es un canal que se ha hecho con mucho cariño, mucha dedicación y yo creo que se merece a alguien como tú en este canal. Muchísimas gracias, Iván. No, no, el honor es nosotros. Habría que decirle a la gente que estamos haciendo hasta lo imposible por comenzar a partir de este 4 de diciembre a la 1 de la tarde con una transmisión a través de toda la plataforma de YouTube y una diversificación de contenidos en otros canales, redes y momentos que vamos a ir especificando para que forme parte de nuestra conversación. Vamos a continuar con nuestro abrazo, con la primera cadena, una de las primeras cadenas de televisión con las que trabajé en el sur de la Florida, nuestros hermanos de Mega TV. Exactamente. A las 6 de la tarde. Así que el que no lo vea, el que no se entere, es porque no quiere, porque Univista TV está en todas partes. Cuento con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.